Estaba pasando a este ejercicio, yo le voy a hacer una corrección al ejercicio 16. Si el que lo quiera mandar como está, le voy a explicar cuál es el resultado y por qué es corregido. El ejercicio siempre hablando del 16, los demás están bien. A ver, esta ventana quiero compartir. Ahí está. Bueno, este ejercicio, a ver, ¿la ven ahí? No todavía, sí. Ahí está cerrando, Raquito, tengo el internet bastante pesado. ¿Ahí está? Sí, 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 se ve. Bueno, el ejercicio 16, ven que, a ver, vamos al enunciado primero, vamos a tenerlo un poquito. Enunciado el ejercicio 16. Dice, la función de demanda del bien X derivada de la maximización del consumidor es la siguiente. Ya me está aclarando que este consumidor se encuentra en el punto óptimo, ¿sí? Dice que cantidad de mandadas mil menos alfa por precio de X más beta y, eso es el ingreso, menos lambda por, no es lambda, es el signo, es, ay, no me sale el nombre, tengo una burbuja en este momento. Alfa, beta, gamma, ahí está. Beta. No, beta es la que es la que es el ingreso. Menos gamma, precio de Y, bueno, es gamma, es el signo, sí, gamma es. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Qué corrección le voy a hacer? Primero, esa es la función que me da, que es la que está arriba, la que puse en amarillo. Y me aclara que cantidad X es cantidad de mandada, precio de Y es precio del bien X, Y es el ingreso, precio de Y, precio de los bienes relacionados. Punto A. Lo más importante es que me da un montón de datos y me dice que obtenga la curva de Angel. Yo a gamma le puse valor 2 en vez de valor 20. ¿Por qué? Si yo dejo gamma con valor 20, la ecuación de demanda que va a terminar siendo la curva de Angel me va a quedar como ordenada al origen en menos de 800. Nunca una deuda va a quedar en menos de 800, porque la demanda estaría partiendo del eje negativo y se vertía al eje positivo. Eso está mal. Yo le voy a hacer esta corrección y pretendo que ustedes hagan lo mismo con el docente. Aclárenle al costadito el valor de gamma para este ejercicio. Decidieron hacer una corrección y le pusieron valor 2. ¿Sí? Bueno. En todos los ejercicios para esta cometería y para cualquier otra que terminan como contador, las correcciones del enunciado pueden ser hechas por el alumno, son válidas, pero yo le escribo 2 y sigo haciendo el ejercicio. Yo le escribo que le corregí el valor. Estimado profesor, el valor de la unidad para este ejercicio es valor 2. ¿Por qué? Porque de otra forma el ejercicio me daba con un resultado que me parece que no está bien. Punto. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la curva? Ahí está. Obtenga la curva de Angel. La curva de Angel es cuando yo expreso una cantidad, ahí yo le escribí abajo del 2, ¿cómo es una función de demanda? Una función de demanda es la que tiene la función del precio. Cuando yo hago la cantidad en función del ingreso, tengo una ecuación de curva de Angel. Es muy sencillo, tengo que despejar esta ecuación y dejarla respecto al ingreso para que sea una ecuación de curva de Angel. Entonces, reemplazo los valores que él me da. Es 1.000 menos 20 por 10 más 10 por i menos 2 por 80. ¿Sí? Despejo números, despejo letra. En total me va a quedar 640 más i más 10 por i. 10 por i es el ingreso. Si yo dejo una cantidad en función del ingreso, tengo la ecuación de la curva de Angel. Eso está en la teoría. ¿Se acuerdan que le dije que era el punto isométrico expresado de los diferentes puntos de equilibrio de ingreso-consumo que generan la curva de ingresos? Cantidad, también, x o y que genera la ecuación de la curva de Angel. Punto A. Me dijo que era el puente. Ah, profe, una cosita. Ahí me quedé por arriba. No, porque yo no cambié a 20. Igual me dio el mismo resultado. Y la profe en el foro aclara que corrijamos el precio. En vez de 80, que sea 8. Yo lo que cambié es el precio de i a 8 y me da lo mismo dejando el anda en 20. Ah, extra, que vos me dijiste que corrija. Rob, me dice que me llamó el WhatsApp y no veía cuál era que tenía que corregir. Me rompí la cabeza para corregir este ejercicio. Espera, este, la profe corrigió. Dijo que estaba con el denunciado y que es el precio de i igual a 8. Y yo le hice así, y va igual. Bueno, fíjense que estaría bueno para que presenten diferente a otros alumnos. Decir que no vieron eso y ustedes solitas. Yo hoy estuve toda la tarde esperando que me salga positiva, que el ejercicio un odio tenía. No me acordaba con la edad de la versión. Y ahora cómo me decís, claro, si vos dejas 8, pero acá al 20 te sale lo mismo que yo acabo de hacer. Exactamente. Y me rompí la cabeza. Sí, sí. Conclusión. Es lo mismo, si dejas 8 y dejas en el 20, el resultado va a ser este. Está buenísimo que ya haya corregido, ya está. Vieron, tenía un error el ejercicio porque daba una ecuación de demanda negativa. Con inicio negativo, que eso no puede pasar, no existe, no existe. Entonces, estaba mirando el ejercicio y no me daba, no me daba por ningún lado. ¿Qué dice el punto B? Lo mismo, otra vez, pero cambia los datos. Nos está cambiando las variables, los datos. Parto de la misma ecuación de inicio y me voy a los datos del punto B. Otra vez me pide lo mismo. ¿Por qué es la curva de Angel? Entonces, nada más que otra vez reemplazar. Reemplacé los datos y me da 600 menos 10 y. ¿Por qué me da menos? Porque en esta es menos 10. Fácil es. Nos dio otra curva de Angel. Esta curva de Angel puede ser positiva o negativa. Eso no tiene nada que ver según los tipos de ingresos. Si las variaciones de los ingresos fueron positivas o si las variaciones de los ingresos fueron negativas. Esto está perfecto. ¿Sí? Vamos al punto C, que es un poquito más complicado. En realidad había que recordar un poquitito economía. Introducción a la economía 1 e introducción a la economía 2. Ahí vimos elasticidades. Que ustedes están un poquito olvidados. En el punto C me pide que encuentre la curva de Angel. La curva de Angel tiene en cuenta la variación en el ingreso, dijimos. ¿Sí? Entonces, la elasticidad que tiene una curva de Angel es la elasticidad ingreso. Por eso no me aclara cuál. Me dice que obtenga la elasticidad en la curva de Angel. ¿Cuál? La curva de Angel tiene la variable ingreso. Entonces, voy a obtener la elasticidad ingreso. No hay otra que pueda obtener de ella. ¿Para quién? Para el caso A y para el caso B. Y el denunciado dice para dos niveles de ingresos distintos. Esa suposición la voy a poner yo. Partiendo de que yo tengo un ingreso ya que conozco que es 10. Y el otro, yo le escribí acá a ustedes, para ingreso 20, es una variación de ingresos que es una suposición. ¿Sí? Esa era mi duda. Pueden ponerle, quieren agarre y pasar diferente, a otro pónganle 30. Y listo. La variación que produce entre 20 menos 10 me da 10. ¿Por qué? Vamos a recortar cómo era la función de la variación de ingresos. Para un ingreso 10, yo de dónde voy a sacar mis datos para reemplazar en esta elasticidad. La función que me da Ana y la función que me dice. Fíjense que yo le redondeé el 10 con un amarillo. Esa es la pendiente del ingreso que es lo que va en la primer parte de la ecuación de la elasticidad de ingreso. Se saca de la función. Entonces la pendiente por... La variable, la variable que es la T pendiente, ¿sí? De la función de cantidad en la que viene, en la primer parte de la ecuación de la escupida de ingresos. Bien. ¿Pueden ver mi hoja el 10 que está en amarillo y redondiado? Sí, 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 sí. ¿Por qué eso significa la cantidad que... Es la variable que modifica a raíz del cambio en el ingreso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Luego, ¿qué otro dato? Que no es una X, es un por grandote, no hay que decir. Y es por ingreso dividido cantidad. El ingreso, yo lo acabo de poner, dije que era 10, ¿no es cierto? Y la cantidad, ¿de dónde la saco? La reemplazo en la función del punto A y del punto B para saber cuánto es mi cantidad. 6,40 más 10 por 10, es la suposición que yo puse de ingreso, me da 10 por 10, 100, más 6,40, 7,40 es mi cantidad. Y para la función que me dio en el punto B hago lo mismo, nada más que la dependiente es menos 10 por 10 sobre 500. Me da 0,3, 1,35 menos 0,2. Uno me da negativo, otro me da positivo. Muy importante cómo me da el resultado, porque la elasticidad de ingreso me decía cómo eran mis bienes, ¿te acuerdan? Sí. Porque después me pregunta qué significa esta elasticidad, ¿sí? Igual es negativo, había que... Sí. Para el punto, para la otra parte del ejercicio, tengo que hacer la misma comparación con mi suposición que es mi ingreso 20. Pero yo puse para dos, el ingeniero me dio los dos niveles de ingreso, los dos niveles de ingreso los creé yo, Laura. Bueno, G y 20 un poco más, si le pueden poner 20 y 40, ¿sí? Otra vez, de las mismas, o sea, que en el mismo lugar las de los datos. 10 es lo de la función de A, 20 es mi ingreso actual, dividida la cantidad actual me da 0,24. Y para la elasticidad de ingreso, la función B es menos 10 por 20 sobre 400, me da menos 0,5. ¿Qué significa esta comparación? Que para la función A, los bienes que está comprando este señor son bienes normales. ¿Por qué? Porque me da valor positivo en ambas funciones. Ahora, para la función B, los bienes que está comprando este sujeto son bienes inferiores. ¿Por qué? Porque me da valor negativo en la elasticidad de ingreso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿eso lo pasó? Todavía no, Dayana, ya lo subo. Ahora cuando termine la clase, lo que van a ganar tiempo, ustedes que estaban acá, sepan otras opciones para ponerlos a los ejercicios, entonces los otros chicos, es obvio que van a copiar los ejercicios más de uno, y que ni van a ir a la clase y no van a copiar. Yo ya sé eso. Lo que necesito es diferenciar algunos ejercicios con otros chicos. Pueden ponerle, en vez de 10 y 20, ocupen ustedes poner 10 y 30, o 20 y 40, los resultados van a ser muy similares. ¿Sí? Podemos poner cualquier valor. Pueden poner un ingreso de 5 y 10, por ejemplo. O poner ingresos 10 y, en vez de 10 y 20, 10 y 30. Sí, sí, sí. En el supuesto estoy hablando, ¿no? El resultado les va a dar el mismo. Acuérdense que si la elasticidad de ingreso es positiva, los bienes que estoy comprando son normales. Y si la elasticidad de ingreso es negativa, los bienes que estoy comprando son inferiores. Bueno, vamos al ejercicio número 17, que faltaba hacer también. Este ejercicio ya lo habíamos hecho. Recuerden que está así. Es muy sencillo este ejercicio en realidad. ¿Qué nos daba? Tenemos un cuadro. ¿Lo hicieron? Sí, yo no tuve problemas con eso. Bueno, acá me estoy dando cuenta que las fotos que le subí me estaban... A ver, a ver, a ver, a ver, porque hice con lápiz muy suavecito, ay, qué porquería. 17, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 17 no está bien, las dos curvas se ve todo perfecto, sí, está bien. Bueno, nada, son tres curvas de diferencia, a gran rato le cuento a Anita y a Dayana. ¿Algún problema con este ejercicio o lo pasamos? No, yo estuve perfecta, profe, en este ejercicio. Anita. Sí, sí. Bueno, listo, porque es muy parecido a otro que hicimos. Vamos entonces, a la esquina que acá lo tienen para mirarlo, así les tiene que salir, ¿eh? Esto está correcto. Ese ejercicio me salió feíto, no a las curvas, pero por qué se me movió. Exacto. Bueno, vamos al ejercicio 18. No es difícil, tienen que pensar, nomás, cuando tengo el equilibrio. ¿Qué dice el ejercicio? Va para el enunciado, primero, para poder ver la solución. ¿Sí? Enunciado. Un consumidor, ahí no alcanza a copiarle al costadito de los datos, pero vamos a sacarlos juntos. Un consumidor, alcanza su punto de equilibrio cuando la pendiente, pendiente de la curva de indiferencia es menos 100x al cuadrado. Ya hicimos un ejercicio muy parecido a este, que no me recuerdo si era el 3, el 4, por ahí no va a estar esos ejercicios que tienen la misma pendiente encima, le puse el mismo número. Y sí, el ingreso del individuo es 60 pesos, y el precio de X es 2, y el precio de Y es 2. ¿Qué cantidades de X e Y consumirá este señor? Bueno, nada, tal cual como se hizo en el ejercicio anterior, yo tengo que usar ese punto de equilibrio para poder igualar y despejar las incógnitas. ¿Por qué? Porque si tengo dos incógnitas en la misma actuación, no la puedo resolver. ¿Cuál es la situación de equilibrio de este consumidor? Cuando su recta presupuestaria y su tasa marginal de sustitución se igualan a los precios. Reemplazo los valores. Vamos a la recta presupuestaria primero. ¿Qué valores conozco? Mi ingreso que es 60, el precio de los dos bienes que es 2 y 2, y mis incógnitas son X e Y. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Después, la otra situación de equilibrio que la conozco por la teoría es que cuando la tasa marginal de sustitución se iguala a los precios en la situación de equilibrio. La pendiente de esta tasa es la que me da como dato que dice que la pendiente de la curva de diferencia es 100 menos 2X. Esa es la tasa marginal de sustitución de Y por X. Es el resultado de la tasa. Por lo tanto, lo igualo en la tasa y conozco el valor de los precios. Partiendo de esta función que tiene una sola incógnita y rápidamente me doy cuenta que si la despejo tengo un valor, ahí encuentro X. Tengo que despejar la situación 2 para encontrar la situación 1. ¿Cómo se despeja? Puede ser que hayamos tenido problemas con las matemáticas. Sencillo. Esta ecuación en ambos términos tiene el negativo. Por lo tanto, rápidamente abstraigo el signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se simplifica el signo. Me quedan dos ecuaciones positivas. Luego, ¿qué hago? 2 dividido 2, 1. Fácilmente, 100 dividido por X cuadrado. Reemplazo el 1, lo bajo, dividido el 100, subo el X cuadrado y me queda que 100 es igual a X cuadrado. ¿Cómo se saca un X cuadrado? Eso es una pregunta. ¿Más menos la raíz? ¿Más menos la raíz? Yo conozco dos mecanismos más sencillos. No sé si es más menos la raíz. Eso me mataste, Rob. Yo conozco dos. Una, la que a mí más fácil siempre ves es convertirlo en una fracción. ¿Cómo se convierte en fracción? Es el 100 elevado a la 1 medio hace que el X quede sin cuadrado. Y si no, es X igual a la raíz de 100. Es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. O si no, a ver, si yo, mi cámara, ¿ustedes ven en mi cámara igual aunque yo estoy comprando la foto? Sí, sí, sí. Y que es esto que tengo acá. ¿Te dan cuenta lo que les digo? Es o 100 elevado a la 1 medio o raíz de la edad de 100. Sí, sí, está bien. El más menos raíz, te juro, creo que no saca el cuadrado. Sí, de matemática ahí viene eso. ¿Pero por qué es raíz o cuadrado? No, porque la raíz cuadrada... Porque tiene... Decirle, Dayana, decirle. No, en serio, chicas, yo en la matemática me digo así, ¿eh? No. Cuadrado no positivo o negativo, profesor. Claro. Ah, no tiene nada que ver el signo, bueno, buenísimo. Yo ya si veía el más menos raíz ya me iba a asustar. Igual, no puedo consumir menos 10 unidades, o sea, acá se va a tomar solamente el signo positivo porque se supone que estoy contando cantidad de lo que voy a consumir. ¿Eso es esto? O sea, me digo que aparte de si trabajamos. ¿Puede haber menos 10? ¿Cómo que no? Cuando hay escasez en el mercado. Tengan mucho cuidado. ¿Puedo consumir menos 10 productos? No, consumir no. En otros ejercicios, si a vos te está preguntando escasez, puede haber menos cantidad. sí, sí, sí. En escasez, sí, puede ser. Sí, sí. Las cantidades en el ato según las preguntas pueden existir. Sí, sí, sí. Bien. Una vez que conseguí el valor de X, muy sencillo, me lo llevo a la recta presupuestaria, reemplazo de X y obtengo X. Sí. Sencillo el ejercicio, ya lo hicimos. Es un procedimiento que repetimos en tres o cuatro ejercicios. Vamos al ejercicio 19. Otra vez. Ahí sí. Los ejercicios los vimos en la parte de la teoría de la unidad, ¿se acuerdan? En los ejercicios obligatorios de la unidad, ahí vimos bien este tipo de ejercicios y yo les manté mis hojas donde tenía escrita la teoría al costadito. Sí, yo de este ejercicio tengo una pregunta puntual. Bueno, para que antes que me hagan la pregunta puntual y hacían una foto, me acabo de dar cuenta que uní los puntos con lápiz y que no se ven bien en mi escama. Ya les paso ahí a ustedes, ustedes van a entender qué foto estoy subiendo y después van a entender los demás. Estas fotos son de mis dos curvas que estaba haciendo recién. Ahí se ven mejor que lo que está subido ahí. Vamos al ejercicio, vamos a hablar a lo que es el enunciado para entender. El ejercicio 19 me plantea los siguientes datos correspondientes, obviamente, tres curvas de diferencia. ¿Sí? Que ahí en la foto que yo acabo de mandar se ven bien las tres porque en el escar no se ve una, hay una que no está bien marcada. ¿Están dibujadas las tres curvas de Angel? Ay, encima los chicos que en mi ejercicio lo van a hacer mal por culpa de mí. Pero bueno, están las tres curvas de Angel dibujadas en el primer gráfico de arriba. Luego, si el punto A dice que las gráficas, el punto B dice otra cosa. Dice, si el ingreso es 10, si el precio de el valor del precio de X es 1, que si el precio de Y es 1, obtenga la restricción presupuestal y que dicha curva en el mismo sistema de EJs. ¿Sí? El punto C obtenga el consumo equilibrio del consumidor y ahí, bueno, va a seguir. ¿Qué duda tenés respecto de esto? No, falta la E. Ah, nada. Explica, profesora, vamos a plantear. Yo con el punto C tengo un inconveniente, digamos, al ejercicio 19. Bueno, entonces vamos siguiendo si vamos más rápido. Punto B, es fácil porque lo hicimos un montón de veces ya. Es graficar la recta presupuestaria dentro del mismo de este cartesiano que pasa lo que ustedes también. El punto C, ¿qué es lo que les da? Esto ya vimos el consumo equilibrio del consumidor. ¿Cuál es el consumo equilibrio del consumidor? A las tres letras. Bueno, escúcheme, vamos a la teoría, a ver por qué tiene dudas, porque la práctica no se acompaña por sí misma. El consumo equilibrio ¿cuál es? De la curva y la diferencia cuando hace tangencia con la recta presupuestaria lo que toca la transferencia es que una recta presupuestaria cuando se toca con la curva y la diferencia la cantidad y esa cantidad de y y de x es el consumo equilibrio. Para la primera curva y diferencia es 3 y 6. Ahí le acabo de matar. La segunda es 5 y esta es mi regla 5 y 5. 5 y yo tengo 5 y 5. Sí, 5 y 5. Podría ser 5 y 5. Ya lo voy a mirar. Sí, 5 y 5. Y para la tercera es 7 y 7. 7 y 2, más que me salió mi feo, 7 y medio, casi 8. Bueno, 7 y 7. Listo. Esos son los consumos equilibrio. El equilibrio en el consumidor será con la tangencia entre la recta presupuestaria y la curva en diferencia. ¿Qué es eso? Eso es lo que me está preguntando. Pero entonces... ¿Qué es el equilibrio para cada curva en diferencia? Porque hay 3 las diferencias diferentes. Ahora, ¿qué puede pasar? Con un solo ejercicio yo tenga 3 curvas en diferencia, pero una sola recta presupuestaria. ¿Y ese no es este caso? ¿Cómo? ¿Y ese no es este caso que tengo 3 curvas y una sola recta presupuestaria? Ahora tengo una, pero plantea que plantean los puntos siguientes. En el D sí tengo las dos. ¿La otra? Y ahí sí pasa. Sí, ahí sí cortan. Sí, por eso. Estamos planteando. Acá la respuesta va a ser independientemente de dónde se pare. Acá, en la primera. Después, tengo la segunda o la siguiente. ¿Por qué? Porque él quiere que ustedes digan qué significa la unión de los tres puntos de equilibrio. ¿Cómo se llama numéricamente, profe? ¿Cómo? El punto C. ¿Hay que hallar numéricamente? ¿Hay que graficarlo? ¿Y no hallarlo numéricamente? Esa es la duda de Jessica y mía. Claro. De las dos formas es válido. Porque en una sala no pueden hacer y si no, ¿cómo la hallan numéricamente? Y por deducción, yo le puse que consume 5 y 5 unidades de cada bien. Pero por el gráfico le pusiste. Claro. Por el gráfico, sí. Eso no es una deducción, eso es la tangencia. Claro. O sea, una vez el gráfico ya está hecho el punto C, digamos. Perdón que no escuché, ¿cómo? Que una vez que esté hecho el gráfico ya está hecho el punto C también. Sí, chicas, ¿pero por qué? ¿Por qué puedo hacer la mano alzada sin hacerlo numéricamente? Porque tengo el dato del ingreso. Claro. Fíjense que la recta presupuestaria es la unión de ambos extremos en el ingreso, en el punto, en el 10. Agarra una regla, es una recta de punto extremo. Sí. Y si lo queremos hacer un gráfico y dos. ¿Cómo, Ro? Y si lo queremos, no, no lo queremos hacer gráficamente. No. Es que vamos a partir de una cosa. Yo le puedo hacer el cuadrito al profesor para que vea que lo encontré con números y con gráficos. Si quiero ir más rápido porque estoy en el examen, lo hago en el gráfico. ¿Cómo? Con el ingreso, para eso me dio el dato de Y. El ingreso es 10. Pongo la regla en 10 de Y y en 10 de X y me sale la recta presupuestaria. ¿Por qué? Escuchen la lógica. Cuando yo tengo 10 pesos y quiero comprar todo en X y X vale 10 pesos. Entonces, ¿qué cantidad estoy gastando? 10 unidades. Bien, bien, Dayana. Mi conclusión es porque yo puedo encontrar a través de cantidades mi recta presupuestaria porque voy a plantar mi punto extremo de ingreso. Si tengo solo 10 pesos y solo lo gasto en Y y Y vale 1 peso me compro 10 unidades. Punto extremo. Si tengo 10 pesos y solo voy a comprarme en X y X vale 1 mi punto extremo es 10. 1.000 los puntos extremos que son mi recta presupuestaria. Es una deducción gráfica de la recta presupuestaria. ¿Me entendieron o no? Sí. Si ustedes hacen una T para hacer el gráfico con números van a tardar mucho pero les va a salir igual porque si yo le doy valor a mi eje cartesiano de T hago el cuadrito de la T del valor X y el valor Y y lo deduzco con la función Y cuando yo le ponga a X 0 el otro me va a salir 10. ¿Se entiende? Sí. Eso sí. Fíjense el gráfico que nosotros teníamos en el ejercicio 4 de la actividad obligatoria del módulo me decía que mi ingreso era 10 pesos y yo no le doy primero le doy valores a X y después le doy valores a Y y ahí saco los dos puntos extremos pero ahí van a tardar mucho si yo ya sé que tengo 10 pesos y encima el profesor me dio el dato de cuánto vale cada bien lo único que hago para plantear este ejercicio de forma más rápida y si quieren eso se lo pueden escribir digo que los 10 pesos solo los gasto en Y que los 10 pesos solo los gasto en X y así a través de puntos extremos dibujo mi recta presupuestaria está bien pero la de la de consumo de equilibrio cuando te dice punto C seguimos en el punto C yo ahora escribí mi primer recta presupuestaria que para el gráfico que usted está mirando es la del medio eso nos pidió en el punto B hasta ahí estamos en el punto B en el punto B dice que grafique lo que está hablando él que es 10 pesos uno y uno eso está perfecto ahí grafica está en el medio ¿sí? hasta ahí no te preguntó nada en el punto C te dice que le digas cuál es la cantidad de niños claro obtener el consumo del equilibrio del equilibrio del consumidor esa es la consulta solo ponemos la respuesta que gráficamente la deducimos por el gráfico no es que así es el equilibrio a través de la tangencia una curva indiferencia se saca del gráfico no se saca de otro lugar entonces ahí ¿qué le contestas? el punto C se escribe las cantidades de equilibrio son sí claro el punto sí es la tangencia entre la punta de diferencia y la exactamente eso y tienen que escribirle las cantidades no solo escribirle eso le quieren escribir eso queda hermoso y después le escriben abajo cantidad de X5 cantidad de Y 5 dijimos 5 bueno punto desde dedo ahora me dice otra cosa me dice ¿qué pasa si su ingreso se reduce a 6? ¿qué pasa si su ingreso sube a 14? pero no me cambió el precio de los bienes ¿se dieron cuenta? ¿no? sí sí entonces es si Anita no, ya está perdón es que no estoy viendo los nombres de mi hoja no, no, no hay problema no hay problema el ingreso bueno en el punto B es 10 y ahora dice que se reduce a 6 o sea si el resto 6 o pasa a ser 6 directamente no pasa a ser 6 dice el ingreso se reduce a 6 pesos no, dice que es menos 6 pesos a 6 pesos o sea queda ahí 6 sí y después va a ser 14 que hagas tu nueva recta presupuestaria ¿cómo dibujas las nuevas rectas presupuestarias? de la misma forma que dibujé la anterior supongo gastar todo mi ingreso en un solo de los bienes si tengo 6 pesos solamente compro y compro 6 unidades de y si tengo 6 pesos y solo compro x compro 6 unidades de x marco mis puntos extremos uno con una regla sale mi recta presupuestaria para el punto de 14 pesos lo mismo sí ahora sí es el dibujo que está delante o sea el dibujo mío está todo junto sí ustedes tienen que hacerlo por favor con 3 colores marcar que uno es el color negro y que las otras 2 rectas son la situación de dedo y ahí no me dice nada me dice que grafique hasta ahí estoy en el punto D nada contesté todo lo que me dijo ahora en el punto E de elefante me dice que obtenga la corda de ingreso con su ahí van a la teoría que les mandé en la unidad 2 de la guía obligatoria al módulo ¿cuál es la curva ingreso-consumo? la curva ingreso-consumo se define como lugar geométrico de todas las combinaciones de equilibrio de un consumidor cuando se produce a medida que cambia su ingreso y permanece constante el precio de los bienes esa es la curva ingreso-consumo conclusión les voy a mandar una foto de la teoría de que es una curva nadie va a entender los chicos del grupo van a decir que estoy loquita la curva de ingreso-consumo es en teoría este dibujito que les estoy mostrando es la unión de todos los equilibrios de todas las tangencias esa recta que yo dibujé entre los entre los puntitos de las tres tangencias esa una nueva curva que se forma con la unión de las tangencias y los equilibrios que se llama curva ingreso-consumo ¿sí? qué bárbaro ¿eh? muy bien a mí me sale la línea bueno ahí está la teoría también porque es importante que entiendan lo que están haciendo siempre es muy importante entender lo que estoy haciendo ¿sí? yo pensé que esa era la curva en gel no la curva de en gel son las es una cantidad en función de un ingreso es el punto A que vimos del ejercicio anterior que dije yo cantidad en función de precio es la demanda cantidad en función de ingreso es curva de en gel ¿por qué? porque la curva de en gel se deduce de este gráfico que yo hice ¿cómo? eligiendo una de las dos cantidades yo elijo la curva de en gel para uno de los dos bienes no para los dos bienes juntos ¿por qué? porque la curva de en gel es una combinación de cantidades de uno de los dos bienes con las distintas opciones de ingreso que obtuvo ese consumidor entonces para hacer la curva de en gel mando la fotito de la teoría ¿qué dice la curva de en gel? la curva de en gel es el lugar geométrico de las combinaciones de ingreso que tuvo el consumidor con las cantidades de ese bien que pudo comprar es el dibujo que tienen abajo ¿qué hice yo? en el eje y ¿qué escribí? los distintos ingresos ¿y qué puntos marqué para dibujar mi curva de en gel? los ingresos que él tuvo 6 3 y 14 y qué cantidades yo elegí la curva de en gel del bien X para hacer ustedes distinto este examen y él no dice cuál de en gel denunciado dice curva de en gel mejor y ahora les mando la teoría porque de mala en realidad no es de mala quiero que entiendan la teoría porque es importante que entiendan lo que están haciendo yo mañana te voy a joder porque ahí tengo unas dudas por el tema de la parte no sé no sé que me estaba hablando pero no le entendí lo que estaba diciendo vamos a la curva de en gel que es la curva de en gel entonces la deducción de una curva que surge de las cantidades que pudo comprar este señor a medida que cambiaron los ingresos ¿sí? se puede deducir la curva de en gel del bien x se puede deducir la curva de en gel del bien y ¿sí? ¿qué punto nos falta de este ejercicio? me perdí nada ahí terminó listo entonces las curvas son muy diferentes la curva de ingreso consumo es la unión de los distintos equilibrios que se producen en la tangencia la curva de en gel no es la unión de los equilibrios es la deducción de esos equilibrios o sea esas cantidades que se generaban equilibrio para el bien x o para el bien y combinada con los ingresos que obtuvo este señor en los cambios de los ingresos eso es la curva de en gel ¿preguntas? sí profe sí hay que hacer digamos el ¿cómo es? la restricción presupuestaria para los diferentes precios por supuesto primero el de 10 después el de 6 el de 14 sí porque esos son distintos puntos vos tenés que contestar eso para el punto D de dedo y para el punto B el de 10 son distintos puntos vos tenés que ir contestando según los puntos yo hice ahí los gráficos no ustedes tienen que hacerlo bien pero tenía esa duda digamos como el movimiento no, no, sí punto A y hago lo que hice punto B le pongo color a una recta punto D le pongo color a la otra recta ¿sí? ahí lo dice Rami y antes de enviar el trabajo por si llega a surgir alguna duda o algo ¿se le puede consultar? por supuesto Jessica ah bueno vamos a empezar a consultar entonces lo único que tengo yo la vuelvo loca pobre yo les juro quedando a unos días encima que son terribles a propósito parece a propósito parece pero vamos a estar bien al viernes por eso de hoy la clase no lo puedes no quiero el jueves millones de preguntas quiero de hoy al viernes que van a subir el trabajo preguntas el jueves no tenemos clases ¿sí? porque tengo que dar clase de introducción a la economía pero no se preocupen me pueden preguntar pero no hago en el jueves es un poco que tienen que estar el trabajo subido tenemos que estar relajados ya es hasta el nueve entonces vamos a intentar subir el trabajo antes apenas que terminamos no suben ok bueno vamos al último ejercicio ¿sí? vamos al ejercicio 20 nada nada difícil a ver esperen que voy a mirar mi hoja pero no estoy viendo vamos a correr ejercicio 20 a mí se me complicó acá ¿por qué? y se me fueron otra vez las variables para que voy a mirarla a mí esperen que no tengo lo enunciado bueno 20 lo único diferente es que partimos de una función de utilidad acá no están copiados los datos pero se los leo y ustedes vayan notando en el concepto me da como datos una función de utilidad y una recta ¿sí? la función de demanda hecha como recta ¿sí? la función y nada conozco todos los datos que tienen ambas ecuaciones la no te disculpe ese ejercicio es del módulo no es del trabajo práctico no porque el trabajo práctico tasa marginales de es x elevado a la 05 tiene distintos valores me parece exactamente la función de unidad de utilidad en el ejercicio 20 tenemos x elevado a la 05 por y elevado a la 05 y la función y es igual a 30 menos un cuarto de x que creo que ¿sabes lo que pasa? yo me quedé con una guía que es vieja y no le cambié los valores pero ya lo hacemos lo hacemos acá vos me dijiste que la función de utilidad no es x a la 02 por y a la 08 sino que es u x a la 05 por y a la 05 estoy copiando porque vamos a tener que hacerlo en vivo la función y ¿cómo es? 30 menos un cuarto de x cuarto de x bueno listo vamos a hacerlo en vivo vamos bueno obviamente que lo que les estoy mostrando no es bueno vamos a hacerlo la 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 parte teórica donde vamos a partir es lo mismo ¿todo tiene una calculadora a mano? yo no sí sí bueno yo le voy a hacer una hoja que ahora les voy a seguir la foto pero vamos haciéndolas juntas vamos a partir del mismo lugar a determinen la tasa marginal de sustitución y por x eso es lo mismo sí 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 bueno punto a eso que están viendo ahí es la parte que no te cierra Dayana los mundos van a cambiar pero ¿cómo lo vas a encontrar? yo lo pude resolver este ejercicio lo que pasa es que bueno mis valores como no me coincidieron con los que usted tenía digo bueno no vamos a hacerlo vamos a hacerlo ¿cómo va a quedar el punto A? la tasa marginal de sustitución va a ser va a quedar y por x ¿sí? va a quedar menos utilidad marginal de x sobre utilidad yo estoy haciendo una hoja blanca que ahora voy a subir ¿sabes? no se preocupen espere un segundo agarro una hoja y yo subo las puntas que nos terminamos porque no tenía así el ejercicio ya bueno punto A ejercicio 20 bueno ah entonces tasa marginal de sustitución de y por x va a ser la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y ¿me van siguiendo? sí sí vamos a encontrar la utilidad marginal de x y vamos a encontrar la utilidad marginal de y ¿cómo? a través de la derivada de la función u respecto de x para bien x derivada de la función u respecto de x ¿sí? el dato que me pasó Dayana entonces mi función u es igual a x a la 0,5 por y a la 0,5 derivo u respecto de x ¿cuánto me queda? 0,5 por x a la menos 0,5 por y a la 0,5 ¿sí o no? correcto sí derivo u respecto de y 0,5 por x a la 0,5 por y a la menos 0,5 ¿estamos de acuerdo? sí ahora reemplazo me lo llevo a la tasa y digo que la tasa es menos y a 3 negativa no nos olvidemos 0,5 x a la menos 0,5 por y a la 0,5 y abajo es 0,5 por x a la 0,5 positivo por y a la menos 0,5 ¿estamos de acuerdo? pero yo creo que ahí o usted quizás lo haga más adelante pero yo en el otro paso o sea más vale dividir 0,5 y subir ahí que estaban elevadas al negativo y no pero pasa que vos ya sabés todos los pasos yo los hago de algunos pero a los chicos que miren estas hojas y dirán ¿de dónde salió esta loca? ¿ahora qué hago? voy a simplificar 0,5 0,5 y me va a quedar 0,25 y ahí sumo las letras negativas y bajo la otra porque si no no se puede resolver entonces me va a quedar y a la 0,5 por y a la 0,5 arriba y abajo x, 0,5 x, 0,5 conclusión me va a quedar que la tasa marginal de sustitución es 0,25 no pero ¿por qué 0,25? ¿de dónde sale eso? 0,5 dividido 0,5 ¿cuánto es? 1 1 simplifico 0,5 es 1 es 1 las simplifico o las elimino para, para el valor 1 ¿podés eliminarlo o no? no, no, no 1 queda 1 porque los otros chicos no me van a entender es 1 y las letras ¿qué pasa? ¿por qué las simplifican? queda arriba y y abajo x y abajo x exactamente claro pero no es que se no es que se elimina la letra no, no, no tiene valor 1 sí, no simplifico el 0,5 dividido 0,5 entonces conclusión el valor es menos 1 y x sí ajá bueno yo les voy a enseñar una trampa de la teoría si yo inicié una tasa marginal de sustitución con la letra x arriba y la y abajo el resultado sí o sí para que esté bien tiene que tener las letras al revés bien ¿se entendió? o sea la y el número si vos iniciaste Dayana una tasa con la x en el numerador y la y en el denominador su resultado eso pues va a tener las letras invertidas claro entonces ahí te vas a dar cuenta si hiciste bien o mal las significaciones está bien esa es la teoría tu resultado es una opuesta 6 ¿sí? ese es el punto A vamos al punto hasta ahí le salimos delante ahora subo apuesta fija en este caso fíjense que me daba 0,25 que era el que yo tenía ¿sí? por eso yo me estaba confundiendo porque miraba mi ojo es culo bueno vamos al punto B también vamos a partir de la misma teoría que está escrito ahí vamos a cambiar los valores punto B ¿cuál es el ingreso del consumidor y los precios de los bienes x e y? ¿sí? eso se responde todo desde la recta que nos dio como dato la recta que nos dio como dato y es igual a 30 menos 1 sobre 4x ¿no es cierto? sí 1 ¿el precio de quién es? de x 2 bien 4 ¿el precio de quién es? de y ¿y cómo voy a sacar mi ingreso? multiplicando un cuarto por 2 no no multiplicando 4 por 30 perfecto porque el ingreso es la función acuérdense la teoría es ingreso dividido precio de y claro pero profe si acá dice en el inciso B que bx es igual a 2 y yo en mi función tengo el precio de x igual a 1 yo para llevar el precio de x igual a 2 tengo que multiplicar el 1 por el 2 sí mismo con el precio el punto B dice ¿cuál es el ingreso al consumidor y el precio de los bienes? porque en el inciso B en el inciso B dice si px es igual a 2 y yo en mi función original tengo que el precio de x es igual a 1 o sea que el precio de x incrementa ah pará pero ese inciso no lo tengo perdón pues ya acá mi punto B dice ¿cuál es el ingreso al consumidor y el precio de los bienes? así no es que ustedes tienen no 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 que da el precio ya de px ah entonces no hay nada no perdón 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 entonces ¿qué voy a hacer? el precio de x es 2 muy bien Dayana porque me lo da como un dato el precio de y es 4 y el ingreso va a ser no porque el precio no se modifica Dayana porque el precio de y es el que divide el ingreso ¿se entiende? ah los otros valores permanentes ¿porque los otros valores permanecen constantes según el dato original? no me parece que no me parece que Dayana tiene razón escucha mirá te hago una consulta la voz la función es ¿qué estoy pensando? la función es 30 menos un cuarto de x esa es la función que tenemos ahora vamos a trasladar a la teoría y es igual a ingreso dividido precio de y menos precio de x dividido precio de y por x claro pero él te está diciendo que el precio de x es 2 y como la función no aparece el 2 yo entiendo no está simplificado no 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 él te está dando un dato que está diciendo el precio de x es 2 ¿te dijo que cambió alguna otra variable? no pero si voy a ocupar la misma función entiendo que está simplificado con el 4 que mi pdi sería 8 para que me quede esa función si no esa función no es o si ¿el ingreso cambia? si para mí si es 240 claro entonces permanecería en 30 o sea habría que multiplicar 30 por 4 120 el ingreso 30 por 4 para mí es tanto claro yo pensé que había que llevar todos los valores los precios a ese incremento si se incrementaba el precio de x se incrementaba el precio de y y el ingreso obviamente iba a ser distinto ¿sabes lo que yo? ¿cómo contestaría yo? yo Laura el dato que le está dando a ustedes es el precio de x diferente al precio de x que está en la ecuación del dato yo lo único que haría es la aclararía en esta respuesta permaneciendo ceter y paribus si quieren ser muy específicas o permaneciendo constante los demás valores y ahí sacaría de la ecuación los demás valores el precio de y es 4 el ingreso del consumidor es 120 ¿saben lo que va a variar en esta ecuación? él sí me puede preguntar y la voy a tener que resolver de otra manera me va a preguntar ¿qué cantidades variaron al país del cambio de precio? pero el ingreso va a ser el mismo al cambiar el precio de los demás bienes lo que va a variar es la cantidad de esos bienes claro y la pendiente en este caso de la curva claro porque yo pero te pregunta justamente ¿cuánto es? ¿cuál es el ingreso del consumidor si PX es igual a 2 ¿cuál es el precio del bien? y pone y después te dice ¿cuál es el precio? dos preguntas te saca para mí también lo tengo denunciado pasenme un ejemplo rojo salen el punto ahí te paso ahí te paso para tengo ese ejercicio así yo lo tengo diferente ahí va yo ahí va yo ahí está ahí traje pero ahí te paso te paso al privado para que si 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 pasame pasame porque quiero leer yo porque capaz que al leer los otros ítems a veces hay que leer todos los ítems para saber qué vas a ir contestando pasare el C también Rosario porque si 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 todo pasame el ejercicio denunciado lo primero que nos pregunta es ¿cuál es el ingreso del consumidor si P de X es igual a 2? yo reemplazo el 2 y ahí te cambia todo escuché una cosa vamos a lenguas ¿sí? vamos a ver ya que no no lo vienes punto ¿cuál es el ingreso al consumidor? y está entre signos de pregunta y después ¿qué dice? si el precio de X es 2 ¿cuál es el precio del bien Y? ¿cuatro? por eso ahora me hicieron hacer todo mal esta foto no puedo subirla escuché esta cosa ¿cuál es el ingreso al consumidor? hasta ahí tenemos una pregunta porque si no me va a poner adelante si el precio de X es 2 ¿cuál es el ingreso al consumidor? es muy diferente la lectura y sí la verdad es bueno punto entonces ¿qué tengo que contestar primero? ah el corrector te van a comprar un corrector voy a tener que cambiar tú sobre ¿cuál es el ingreso al consumidor? estaba bien lo que dijimos si el precio es 1 todos los datos aquí en la ecuación original precio de Y 1 precio de Y 1 cantidad precio de Y 4 ingreso al consumidor 30 por 4 120 listo hasta ahí contesté la primer parte ingreso 120 eso me está preguntando punto ahora del mismo punto B me pregunto otra cosa ok voy a escribir el denunciado entonces le van a quedar a los chicos si el precio de X es 2 ¿cuánto? ¿cuál es? perdón ¿cuál es el precio de Y? ¿sí o no? esta es la segunda parte de una misma pregunta no voy a contestar eso piensen pienso pienso traduzco ¿qué datos tengo yo del anterior? tengo ¿ahora cuál es mi incógnita? ¿cuál es mi incógnita? reemplazando la fórmula ¿pero en qué fórmula voy a reemplazar ¿quién me habló? Jessica ¿en qué fórmula? la de Y ¿en la recta o en el Y? no yo reemplazaría en la recta en la recta muy bien Rojo ¿sí? tengo que aconsejar 30 igual a 30 menos un cuarto de X no en la que te dice 30 igual a X por X por X más Y por P es que ahí vas reemplazando después esa misma yo voy a poner tengo 120 de ingreso a partir de la situación anterior ¿sí o no? la situación inicial era que yo tengo 120 pesos para comprar dos bienes un bien X y un bien Y y el precio de esos bienes anteriores era para el bien X dijimos que era 4 1 perdón y para Y era 4 sí vamos a hacer una deducción a ver déjenme mirar y ahora el precio de Y es 2 el precio de X 2 perdón si yo compro todo en X vale 2 si compro todo en X tengo 120 dividido 2 ¿no es cierto? cantidad de bienes que compro es 60 ¿me están entendiendo? estoy hablando estoy hablando un poco alto porque no tienen el ejercicio hecho entonces estoy pensando con ustedes si yo ahora vale 2 pesos X y yo gasto todo mi ingreso en X ¿cuántas X compro? 60 60 ¿no es cierto? gastando todo mi ingreso ahí tendría el extremo de X por lo tanto 120 120 la situación inicial de 1 por 60 de 2 por 60 más 4 más 4 y 120 es igual a 120 el otro es 0 15 y y o o a a a a De la manera que yo pensaba hubiera sido más rápido, viste A ver, como, a ver No, no, pero Así no me sale, pero estoy pensando No sé cómo, tengo las dos tengo las dos incógnitas En la misma ocasión no lo puedo resolver Necesito plantear Sí, ¿en dónde? Porque si yo vuelvo a ver acá en I A ver, vamos a hacer en I Mi ingreso sigue siendo 120 Mi precio de X, lo conozco ¿No es cierto? Lo que no conozco es el precio de I ahora Por X Mi incógnita es el precio de I Te hago una consulta A ver si Yo en el ejercicio 11 tenía anotado esta pregunta Ahí vos mandaste la resolución del 11 Y en una parte pusiste Ingreso sobre P de I igual a P de X ¿Igual a P de X? Sí, que yo no pensé ¿De dónde salió eso? Tengo anotado para preguntarte después del ejercicio 11 Pero bueno, pensé que por ahí te ayudaba con esto Porque justo son las dos incógnitas La incógnita y los datos que tenés En el punto B del 11 No, dice ingreso de I o precio de I es igual a 20 Dice mi ejercicio 11 Por lo tanto, 100 dividido P de I es 20 ¿Por qué? Porque multiplicaste nomás Entonces el precio de I es 5, dice No dice P igual a precio de X El precio de I es 5 ¿Por qué? Claro, gracias Porque es 10 y 20 Vos pusiste El ingreso es 100 Sobre P de I igual a 20 ¿Ese 20 es el precio de X? En tu ejercicio Porque dice que la cantidad máxima que puede comprar del bien I Si no destina nada a la compra de X Ah, por ahí lo podemos comprar Tienes razón Bueno, tenés razón que hay que comprar Igual no entiendo, lo tengo como pregunta Pero es parecido a esto El ingreso es 120 El precio de I no lo conozco Cuando destino todo mi ingreso a comprar X Compro 60 unidades ¡Tienes razón, Roby! Ah, perdón No lo entendí Era la duda Pero lo veo parecido Había dos, cuatro Más una neurona puede ser junta Por eso Otro consejo Vuelvo a repetir ¿Qué dije yo? Que el examen se hace en grupo Por esto que estamos haciendo juntas Yo me trancé Porque estoy mirando Una fórmula en mi cabeza Y tratando de hacerla con esa Y no es con eso Es con otra Entonces Le suena otra Y ahí lo hacemos Esa fórmula que yo puse en el ejercicio 11 Hace la suposición De que pasa cuando gastas todo tu ingreso En un solo bien ¿Entendés? Ah, claro Entonces Ese dato sí lo tenemos Entonces el punto B Que dice Lo que vos le pusiste ahí Es decir Mi ingreso Está solamente gastado Que el ingreso Es un dato Que nosotros conocemos ¿Sí? Y también conozco Cuánto vale X Porque me dio el dato el señor Que vale 2 Si yo mi ingreso El ingreso también lo conozco Es 120 ¿Cierto? Sí Si yo compro Compro Solo X Digo que Gasto todo mi ingreso en X Entonces ¿Cuánto compro? 60 unidades de X Cuando solo compro Con 120 pesos X Te vale 2 Compro cantidad de X 60 ¿Sí? Esta fórmula que yo puse ahí Es eso Que Si mi ingreso en este caso 120 ¿Sí? Y que si el precio del bien X Que también lo conozco Es 2 Y la cantidad que puedo comprar Para ver qué cantidad de al bien Puedo comprar Y Solamente voy a analizarlo Destinándolo Comprando X ¿Cuánto compro? En mi caso acá En el ejemplo de este ejercicio Me da 60 Entonces digo que es 60 Y ahí reemplazo 120 No conozco el precio de Y El precio de Y para mí Es una incógnita todavía 120 Dividido el precio de Y Es igual a 60 Y ahí despejo 120 Dividido 60 Va a ser el precio de Y Es una equivalencia de cantidades ¿Se acuerdan cuando Comparábamos precios absolutos Y precios relativos? Esto es una comparación de cantidades Cuando gastan todos Y es un consuelo de ellos Por lo tanto 120 Dividido 60 Es más fácil esto Creo En mi cabeza a esta hora Sí O sea que el precio de Y También es 2 Ahora ¿Cómo lo hiciste vos Dayana Para que también te dé 2? Que Dayana me dijo Que le dio 2 también Quiero saber si hay otra opción Porque ahora que estoy pensando Yo creo que hay más opciones Que esta Pero esta Ahí me escucha profes Sí te escucho Yo a mí la cantidad De Y me dieron 15 Y el precio de Y Lo saqué De la función original De la función De la recta presupuestaria Que es 4 El precio de Y O sea que cuando O sea Para responder la pregunta Vamos a leer ¿Vos qué respondiste Que te da qué? Si el precio es 2 ¿Cuál es el precio de Y? 4 No, no No puede ser Porque si el precio De un bien Cambia ¿Sí? Y el ingreso Claro Pero eso que yo le decía El precio de X Cambiaba A 2 El precio de Y Cambiaba a 8 Para mí No, no Pero no, no No, no Esa suposición No puede ser Porque a vos No te El resto de los valores A vos es clara La pregunta Cuando te dice Si el precio de X Es 2 ¿Cuánto ahora es el precio de Y? Pero las demás Cosas permanecen constantes ¿Cuál es la otra variable En juego? El ingreso El ingreso no se modificó El ingreso sigue siendo El mismo del punto anterior Este es el original O sea Lo que cambió Fue el precio de Y Y el precio de Y Es incógnita Obviamente Si tengo el mismo ingreso Y los precios cambian Van a cambiar las cantidades Que yo puedo comprar De esos bienes Por eso Hacer la suposición De que gasto Todo mi ingreso Solamente En comprar bienes X Me da la cantidad de X ¿Sí? Ahora si yo digo Si yo digo Mi ingreso es el mismo Antes Cuando P de X valía 1 P de Y valía 4 ¿No? Con el mismo ingreso Ahora dupliqué Mi ingreso X Y tengo que disminuir En la misma proporción El ingreso de Y Para que me alcance la plata Lo dupliqué Mi ingreso El precio de X Se duplicó Perdón El precio de X Se duplicó Por ende Como tengo el mismo ingreso Se va a disminuir En la misma proporción El precio de Y Por eso quedan 4 Era ahora 2 No, no Es la misma proporción Es por lo que Se quedó igualito Pero si hubiera sido El valor del bien Hubiera sido un par No quedaba igual Es porque Justamente Con una relación numérica Cuando tu ingreso es par Si tu precio es par La proporción va a ser igual Si no, no Si tu ingreso hubiera sido 111 No hubiera sido así El resultado Pero si el precio de Y Hubiera disminuido Pero entonces En el inciso B El precio de Y Cambia también Por supuesto Es lo que nos pregunta Es la pregunta justamente Por supuesto que sí Cambia Si el precio de Y Cambia El ingreso no es 120 El ingreso permanece Constante Si no lo hace Variar el profesor El dato Del enunciado Original Es una constante ¿Por qué va a variar? Del ingreso ¿A vos te cambia El ingreso Dayana O cambia El precio De las cosas? No, no Porque usted me dice Que acá El ingreso Es lo primero Que pregunta Conforme A la recta Presupuestaria Que es Pero eso Claro Es la pregunta inicial Cierra el signo De pregunta Entonces yo ahí Si miro Y abstraigo El resto De la pregunta Como se hace Con los enunciados Tapo con el dedo Yo le contesto ¿Cuál es el ingreso? El ingreso consumidor ¿De dónde lo saca? De la función original Que dio Ahora Esa función original Él le cambia Una variable ¿Sí? Claro Esa única variable Que la cambia Hace cambiar El precio de X ¿Por qué? Porque el ingreso De ese señor Es una restricción Presupuestaria Fíjense Pero profe El precio de X Puede cambiar Tranquilamente Y el precio de Y Mantenerse constante Y lo que van a cambiar De último Van a ser la cantidad Las cantidades Las cantidades Van a cambiar Pero nunca el ingreso Pero entonces El precio de Y Se permanece constante O sea Sigue siendo cuatro Esa es otra Muy bien Dayana Yo que le podría Contestar a él O hacer esto Que yo hice Hacer que esto Yo Lo que yo hice Que es hacer Permanecer constante El ingreso Y hacer variar Las cantidades Porque varía el precio Que ahí le pasé la foto O O Contestarle al profesor Que A raíz que El precio de X Es dos El precio de Y Sigue siendo cuatro Y que lo que van a cambiar Son las cantidades Compradas de X E Y Porque el ingreso Sigue siendo una constante Siento veinte Y en síntesis Le contesto ¿Dónde sería? Claro Bueno En fin Claro Pero eso no lo Pregunta ¿Qué va a suceder Si cambia Si incrementa El precio de X? No lo pregunta Lo que sí pregunta Es cuántas unidades De X Y Mira Pero yo Lo que yo no sé Es Si pregunta Desde la No, pero La pregunta sí No tiene que ver Con la B Vamos a otra cosa Hay que abstraer Cada punto Todavía estamos En el punto B El punto B Me pregunta Si el precio es dos ¿Cuál es el precio de Y? Bueno Y para mí es cuatro El precio de Y es cuatro Claro Sí, tenés razón Dayana Por eso el micro O economía uno Es tan difícil Porque es una resolución De problemas Es como cada uno Lo piense Por eso les digo Diciendo que no se copien Tu respuesta Está perfecta La respuesta Que acabamos de crear Con lo que pensó Rosario también está bien Porque acá en realidad Vos estás planteando Una suposición De hacer variar El precio de Y Al revés A raíz De que cambie el precio de X Manteniendo el mismo ingreso Van a cambiar Y también Me gusta más La respuesta tuya De poner que el precio De Y es cuatro Porque es cierto Es cuatro Lo que va a variar En las cantidad Que el señor Puede comprar Con 120 pesos Bueno Y de paso Aprovechamos Bueno Vamos al punto C Por eso les digo Acá en el punto C Que dice ¿Cuántas unidades De X y de Y Consumirá El individuo Cuando se encuentra En equilibrio ¿Cuándo estaba En equilibrio? Con la función Que marcamos Al inicio Con el ingreso Claro No con la B La B Estábamos cambiando Y contestando cosas Con la recta Presupuestaria Con la recta Presupuestaria Estará en equilibrio Entonces Yo tengo que hacer Contestar ¿Cuántas unidades De X y de Y Consumirá en equilibrio? Independientemente De lo que pasó En el inciso 2 Que el precio Era 2 ¿Cómo van a contestar eso? Yo Para mí Consume 60 unidades De X Y 15 unidades De Y Y reemplacé La tasa Marginal De sustitución Por Y Espérame 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 Estoy buscando El mío ¿Qué hiciste? Perdón ¿Cómo es? Saqué la tasa Marginal De sustitución Y lo reemplacé En I En la función En la recta Presupuestaria Hay que partir ¿Te acordás Con la situación Inicial De la fórmula? En mi cabeza Sí me la fórmula La primera ecuación De equilibrio Es la recta Presupuestaria ¿No es cierto? Y la segunda La tasa Marginal De sustitución Sí Así es Que basten Los valores Nuestro ingreso ¿Cuánto Quedó el ingreso? 120 120 120 Igual a X Que no conozco El precio Inicial Era 1 Y no conozco El precio De inicial Era 4 ¿Hasta ahí Te no me acuerdo? Sí Y después Llevaste La tasa Marginal De sustitución Que es 1 sobre 4 ¿No es cierto? Bueno Y eso ahí Despejaste Sí ¿Y cuánto Te dio cada uno? No tengo el resultado Yo porque lo tengo Hecho así el ejercicio Pero a ver si me puede Dar rápido el resultado No miramos Despejaste Esa situación Que estábamos hablando A ver Punto C Dijimos que partimos De X Por precio de X Más Y Por precio de Y Esto es 120 X es mi incógnita 1 Más Y es mi incógnita Precio de Y Era 4 ¿Sí? Y ahora Ahí Y después que mi tasa Marginal de sustitución Era menos El precio de X Sobre el precio de Y Que también lo conozco Y que esto es el equivalente A un cuarto Un cuarto 0.25 ¿No es cierto? Sí 0.25 Y ahora Como tengo el resultado De la tasa Que es menos 0.25 Y si arranqué Con X Y La tasa Me va a quedar YX Ese resultado Lo voy a igualar A la tasa En menos 0.25 Y X Es la tasa Igualada A su precio Que es un cuarto Voy a Voy a Voy a Reemplazar Uno por otro Voy a desplazar El término Menos y menos Se simplifica Me va a Me va a Me va a 0.25 0.25 De Y Es igual a 0.25 De X Y es igual A 0.25 Dividido 0.25 De X 0.25 Dividido 0.25 Es 1 Y es igual A 1X ¿Sí o no? Y esto Lo voy a llevar A mi Recta Entonces 120 Es igual A X Por 1 Más 1X Por 4 Nadie me está Siguiendo Y yo estoy Siendo tipo Loca ¿No se da? Ya me Me da Una duda No te quiero Cortar Dale Dale Le paso A la foto Aguante Aguante Que hasta ahora La única Neurona Que funciona Está re lenta 1X Más 4 1X Más 4X 120 Es igual A 5X 120 Dividido 5 Es el valor De X Es 120 Dividido 5 Es 24 O sea Este señor Compra 24 De X Y Es igual A 1 Por 24 24 Y Está parejito A ver Desmanto A ver si entienden Si yo hice Cuánto te dio Diana No, no Yo hice 60 X Y 15 unidades De Y Nada que ver ¿De dónde me sacaste eso? No sé No Porque yo reemplacé La tasa marginal De sustitución Que me daba Menos un cuarto De X Lo reemplacé Ni directamente Nada que ver Y lo que yo tenía Que reemplazar Era el ingreso Esa es una O sea Vamos a aclarar En forma teórica Esa es la tasa Una tasa cualquiera Si yo igualo Una tasa A su tasa de equilibrio Te espejo la incógnita ¿Te entienden? No Esa era mi manera A ver Yo tengo la fórmula Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar el ejercicio Que yo tenía mal ¿Se acuerdan de que está subido ahí Que ustedes tienen compartida la pantalla? ¿Qué dice el punto C? El punto C tiene La recta presupuestaria Que es 100 Igual a X más X por 3 Más Y por 3 Y por 4 Esa es la recta presupuestaria El ingreso y los dos precios Olvídense El enunciado este Que tiene otros valores ¿Qué tengo al lado? Abajo El 0.25 Y X Es el valor De la tasa marginal De sustitución Pregunta Ahí O sea que yo Averigo la tasa Me da menos 0.25 O un cuarto Menos un cuarto Le tengo que agregar El IX Valor de la tasa A ver si yo estoy equivocada ¿Dónde está mi hoja? Empezamos este ejercicio ¿Cuánto dio el valor? En el punto A Tenemos el valor de la tasa Pucha madre Parece que le mandaré las fotos O sea que en el punto 1 Tenemos el valor Estaba mirando la hoja Que tengo su hija Le puse 0.25 En el punto A Ustedes encontrar El valor de una tasa cualquiera Yo no necesito El valor de una tasa cualquiera Yo necesito el valor De la tasa de equilibrio Entonces la igualo Al valor que me dio Es menos 1 Y X Igualada A la de los precios Que es lo que está hecho Ahí abajo chicas 0.25 Y X Sería nuestro 1 Y X Igual a 1 sobre 4 ¿Sí o no? Sí Esperen que le voy a cambiar Los valores Y voy a mostrar Porque si no Este es el valor Que me dio En el punto A Profe Yo esto lo hice Conforme ¿Cómo? ¿Me escuchan? Yo lo hice Yo creo que Decisió 6 En la página 67 Hay un ejercicio Muy parecido No me acuerdo En este momento Pero puede ser que sí Hay varios ejercicios Igual a este Varios ¿Qué? Yo reemplazo Me mandaste al privado Laura Lo paso al grupo ¿Qué? Me mandaste al privado La foto Bueno Pero Me mandaste al privado La foto La estoy corrigiendo La estoy mostrando Que La tasa marginal De sustitución Es la que dio En el punto A Igualada A la tasa marginal De sustitución De equilibrio ¿Sí? Entonces Si yo igualo Una a la otra Despejo En este paso Despejo Entonces Un cuarto En los negativos 0.25 Y es igual a 0.25 Sobre 1 Un cuarto de X Un cuarto de X Es los precios Que tenés de equilibrio Uno de X Y 4 de Y ¿Cómo? Es lo mismo Que la tasa marginal De sustitución Vos encontraste en el punto A La tasa marginal De sustitución El resultado De una tasa Pero vos Necesitas encontrar Las cantidades De X Y de equilibrio Entonces El valor De la tasa Es lo mismo Que decir La pendiente Igualada A los precios Da la de equilibrio Por eso La tasa marginal Del inciso A Que es Menos Y X Es igual A menos Un cuarto de X ¿Sí? Pero tenés que igualar Y despejar La función Para que quede Una zona incógnita Claro Sí, sí, sí Que me va a quedar Sí, es así Es 6 Y es 6 Ahí está Les mando a ver La foto A ver si me entiendo Que los chicos Que copien Y no ver La clase Van a hacer un desastre Y es 6 Hay que llevarlo Arriba Ahora Y poner Que Y vale 6 Y vale 6 A ver Reemplacen este valor Ahí está Acá está el valor De Y Y lo llevo arriba Y me queda Que Y Es igual a 0,25X Acá 0,25X Entonces Esto es 1,25X 25X 120 1,25 46 X Es 90 Y Entonces 96 0.25 por 0.26 es 24. ¿Cuánto te dio el valor de X, Lau? ¿60? ¿60? No. Ahora que tengo tantas correcidas acá, a mí me queda que la función Y para reemplazar en X me quedó que Y es igual a 0.25X. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y es igual a 0.25X, sí. Bueno, eso no se baja a la recta, eso no se baja a la recta, la reemplazás en Y, o sea, que queda 0.25X por 4. Sí, 1. Y, o sea, que es 1. Sí. ¿1Y? 1X, perdón. 1X. Ahí se me agarró, ¿verdad? Aquí tenía más, 1X. Entonces, 1X más 1X es 2X. 2X, sí. Dividido 120X es 60. Yo 2, claro. Yo 2 es 60. 60. Y después 60 por 0.25 y vale 15. Claro, ahí. Y vale 15. Ahí estamos. Así es. Una pavada. ¿Cuántas veces le dije que el examen solo se puede hacer en grupo? Fíjense el tiempo que estamos tardando en hacer cuatro ejercicios conmigo, que hace años hago esta porquería. Y somos cuatro cabezas pensando, ¿sí? ¿Ven por qué les digo que se hace en grupo y que no hagan solo 6? Pero es al final de que... ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿60 unidades de X y 15 de Y? ¿O no? Sí. Sí, ahí está. Ahí estoy mandando la solución que está todo corregido. ¿Amá? Entonces estaba bien lo que yo había hecho. Sí, mostrame cómo no llegaste vos al tuyo. También puede estar bien, ¿eh? Porque ojo que hay mil formas de sacar lo mismo. Porque acá estamos hablando de cuáles son las temáticas. Hay varias para llegar al mismo resultado. Así que es muy factible que la tuya también esté bien. Así que deja la tuya, pero mandámela yo la quiero ver. Sí, ahora lo que pasa es que lo fui modificando a medida que fui viendo... Ay, no, déjale, lo tenía. No hay que tocarlo. Yo agarro hojas diferentes. Recién ustedes nos van a ver que tengo tres hojas distintas acá para no tocar ninguna de las que hice. Bueno, con este ejercicio y con este punto, si no me estoy equivocando con el enunciado que me mandó acá... Rosario, estaría... Ya estaría... Terminé, a ver. Sí, estaría terminado. Sí, terminé ahí, sí. Sí, terminé. Ahí terminé. Bueno. Arduamente, a ver, vamos a mirar el tuyo, Diana. Arduamente terminamos. A ver, tasa marginal de sustitución de equilibrio. Diana, tenés que poner menos precio de X dividido precio de Y. La tasa marginal de sustitución siempre es negativa. Sí, sí, lo estoy viendo que estaba... Sí, por favor, porque es una cuestión teórica muy importante. Sí, encima me lo olvido en todos lados el signo de X. O escribile. En todos lados. Bueno, acá hay una cuestión... Sí, el resultado de la tasa es YX, un cuarto YX. Reemplazamos, uno de X, treinta, un cuarto YX. Acá no estoy entendiendo. Reemplazamos, un cuarto X es igual a treinta. ¿De dónde salió el treinta? Porque ese treinta es el que necesito entender de dónde sale, pero a ver si esto está bien. El treinta, el treinta, ¿de dónde? A ver, ¿de qué dato sacaste este treinta? Treinta es el ingreso en la función de la recta cuando divido el ingreso dividido el precio de Y. Disculpe, profe, yo me voy porque tengo que dejar mis hijos, después sigo escuchando. Sí, lo uso yo. Está en el ingreso, vengo. Profe, ¿usted está viendo el ejercicio que yo hice? Sí, por eso te estoy preguntando, ¿de dónde surge el treinta? Bueno, ¿usted no tiene el módulo a mano? No. No tiene el módulo a mano. No, ¿qué ejercicio en la mano? Bueno, porque en el módulo, como lo había dicho, en el ejercicio número seis del módulo, hay un ejercicio similar con valores cambiados. Y acá en el módulo se reemplazó la tasa marginal de su igual al precio de X sobre el precio de Y. Y directamente reemplazó Y que le dio igual a tres X, lo reemplazó en la función Y. En donde dice Y, no reemplazó sobre la función de ingreso. A ver, yo acá te agarré el módulo. El ejercicio seis encuentra, igual que hicimos nosotros, en el punto A, pide que encuentres una tasa marginal, una tasa cualquiera, no la de equilibrio. Y en el punto C te pide que busques los valores de X y Y. Entonces, ¿qué hace? Iguala la tasa a la de equilibrio que es la de los precios, despeja, encuentra la razón Y, o sea, Y en función. Y en función de X, y esa Y en función de X la reemplazó en la recta presupuestaria. Eso está perfecto. Tienes razón. La reemplazó en la recta presupuestaria. ¡Ojo! Y bueno, yo... Pero yo reemplazé en la recta presupuestaria, si 30 menos un cuarto de X. A ver, ¿dónde la reemplazaste vos? Déjame mirar un tictón. La reemplazaste en la recta presupuestaria. Tienes razón. Está perfecto. Bien, se jala así como está. Ok. ¿Sí? Está muy... Una crítica, una crítica, Diana, una crítica. Está muy todo seguido. Me cuesta entender hacer los pasos hacia abajo. ¿Entendés? Ah, bien, bien, bien. A mí me mandó recién verlo así. Es como que también está la flecha. Y entendí que la flechita me va cortando. En vez de que la flechita va cortando, pone uno abajo del otro. ¿Sí? Perfecto. Porque se entiende mejor, ahora cómo me decís, cómo lo hiciste, y miro el 6 del módulo, sí, entendí lo que me estabas diciendo, pero me costó verlo en forma lineal, tal vez solo a mí, y al profesor no, pero se me hace que se entiende más uno abajo del otro. Perfecto. Lo voy a... Lo corrí con su... Pero está bien, ¿eh? Está bien, Diana. Fíjate, es lo que yo siempre les digo, se puede encontrar de varias formas lo mismo. Bien, buenísimo. Por lo tanto, o un contraste de una forma, que estás reemplazando en la recta presupuestaria, y los demás pueden hacerlo como lo hicimos recién en la clase. Así que estaría igual... Perfecto. Bueno, a ver, me quedó... Entonces tenemos, todavía está Anitta, ¿alguna consulta o voy a subir la clase? Voy a tratar de compartirles ya esta clase grabada. No, no, todo bien, muchas gracias. Bueno, perfecto, Anitta. Bueno, cualquier cosa, chicos...